Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, así como al público aquí presente y parte del equipo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, el debate de hoy se circunscribe, ya debate final, se circunscribe fundamentalmente a las enmiendas que han quedado vivas en el debate en comisión y hay una reflexión final, en definitiva, sobre cómo queda el proyecto de ley, que próximamente se transformará en ley. La posición que nosotros tenemos con respecto al proyecto de ley ya la indicamos en la primera intervención de enmienda a la totalidad y, en esta ocasión, la crítica es más templada, en la medida en que se han aceptado propuestas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verdes, propuestas también positivas y de avance en este sentido del Grupo Parlamentario Socialista y también propuestas consensuadas por los tres grupos parlamentarios que provienen de las aportaciones que en la ponencia que recientemente se reunió, pues se han formulado y concretado. Sin embargo, no han sido suficientes para dar nuestro apoyo al proyecto de ley, si bien es cierto que hay que reconocer que se ha producido un avance, que ha mejorado la redacción de la ley, que esta es mejor, va a salir mejor de lo que inicialmente entró, pero hay una serie de líneas rojas, infranqueables, por parte del Grupo Parlamentario Popular, que nos lleva inexorablemente a tener que tener una posición contraria al proyecto de ley, si bien la crítica, lógicamente, como he señalado, pues es en este sentido más templada. Por referirme a distintas cuestiones que se han planteado también en lo que ha sido el propio debate parlamentario del proyecto de ley, sin duda alguna ha sido positivo el hecho de que se crease una ponencia específica en la que parte del sector pudiese expresar sus inquietudes en torno al proyecto de ley, pero aquí quiero yo señalar que ese debiera ser en todos los proyectos de ley, sobre todo en todos los proyectos de ley que tengan cierto calado, un procedimiento habitual y no un procedimiento excepcional. Y luego tendría que ser un procedimiento que se plantease no a posteriori de la presentación de las enmiendas de totalidad y enmiendas parciales, sino a priori, de tal manera que, tras la exposición sosegada de todos los actores que tengan relación con el proyecto de ley, se puedan conformar, pues se puedan recoger por los distintos grupos parlamentarios las propuestas que se hacen por parte del mismo y, en consecuencia, enriquecer de una forma mucho más adecuada el proyecto de ley. Quiero hacer esta reflexión para que se tenga en cuenta por parte del Grupo Mayoritario para futuros proyectos de ley e, incluso, proposiciones de ley, con el fin de poder sacar adelante proyectos, pues, mucho más ricos, se puedan trabajar con más sosigo, se pueda llevar a cabo la necesaria reflexión que nos conduzca, incluso, pues, a enriquecer aún más el proyecto de ley. En este caso, ha sido a posteriori, tras la presentación de enmiendas parciales y, además, ha sido con un margen de tiempo realmente escaso y, además, en un contexto de debate también parlamentario en el que estamos imbuidos, que es concretamente el que hace referencia a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es una ley, a nuestro juicio, de mínimos. Es una ley en la que se fía gran parte de lo que se ha de regular a posteriores desarrollos. Es una ley en la que no se articula, a nuestro juicio, los mecanismos que garantizan, precisamente, que tiene el sector del turismo. Se prescinde de la comisión interdepartamental, que, precisamente, garantizaría ese carácter transversal. Y se prescinde también de un órgano participativo de gran trascendencia, a nuestro juicio, que es el consejo asesor, donde están universidades públicas de la región de Murcia. Están también representados los sindicatos, organizaciones sociales, de consumidores, también las administraciones locales, no solo la regional, sino también las administraciones locales, los ayuntamientos de los distintos municipios de la región de Murcia. Y prescindir de ese órgano de participación, para nosotros, es un elemento fundamental para rechazar, para tomar una decisión de rechazo del proyecto de ley que se nos plantea. Porque supone un retroceso, al igual que la eliminación de la comisión interdepartamental, también supone un retroceso, precisamente, por ese carácter transversal que tiene el sector del turismo. Si tenemos un buen transporte público, si tenemos unas buenas comunicaciones ferroviarias en la región de Murcia. Si tenemos un medioambiente de calidad en todos los planes, en todos los sentidos, ríos no contaminados, ramblas no contaminadas, espacio atmosférico también no contaminado, todo eso redunda de forma positiva sobre el turismo. Supone, sin duda alguna, preservar todos esos aspectos, supone un atractivo importante para el turismo. Si tenemos una situación de degradación en esos ámbitos, o no lo suficientemente desarrollados, pues eso supone, que duda cabe, un hándicap importante para el desarrollo del sector del turismo. Nosotros hemos planteado aquí una discusión en dos enmiendas, una que hace referencia que tiene que ver con la exposición de motivos, aunque no es la única razón para la enmienda de la exposición de motivos, así como otra enmienda más específica, en la que discutimos, pese a que el representante del Círculo de Economía planteaba y nos hablaba y nos insistía en la idea, en el concepto de industria del turismo, nosotros, desde un punto de vista técnico y científico, discutimos ese argumento conceptual. El turismo no es una industria, el turismo corresponde al sector servicios. La industria tiene otras características diferentes de las del turismo, por mucho que uno se quiera empeñar en denominar a un sector como industria cuando en verdad no lo es. Las características de la industria y el sector secundario son totalmente distintas. Cualquiera que haya tenido interés en estudiar economía, pues podrá, sin duda alguna, constatar que eso es así. El producto turístico, a diferencia del producto industrial, no se puede almacenar, no tiene stock. El industrial sí. La industria transforma bienes, el turismo no transforma bienes. El producto turístico no tiene características tangibles, el industrial sí que las tiene. El producto turístico es estacional, normalmente, el industrial no. El producto turístico depende del entorno, el industrial no. El producto turístico depende también, influye el clima, situación meteorológica, el industrial no. En fin, y así podríamos ir relatando toda una sucesión de características que tienen que ver con diferenciales, que separan claramente lo que es el sector estratégico del turismo como sector servicios, conforma el sector servicios de lo que sería el sector secundario, lo que sería el sector industrial, propiamente dicho. En fin, más allá de esa discusión conceptual, hay otra enmienda que hemos presentado, que consideramos que es sustancial, y es la siguiente. Tiene que ver con un apartado vigente después del dictamen, artículo 14, anteriormente artículo 10. En el punto 4 se señala que los instrumentos de ordenación del territorio, planificación urbanística y ordenación de recursos naturales o culturales deberán integrar dentro de sus determinaciones las directrices y actuaciones turísticas de índole territorial que le pudieran afectar y tener en consideración los recursos y productos turísticos presentes en su ámbito. Nosotros entendemos, sin embargo, que se plantea aquí un conflicto, se puede plantear un conflicto en la interpretación de ese apartado, y es el de la supeditación de los instrumentos de ordenación del territorio, planificación urbanística y ordenación de los recursos naturales a las actuaciones y directrices de carácter turístico. Por ese motivo, presentamos una enmienda en la que planteamos que las directrices y actuaciones turísticas de índole territorial deberán integrarse, respetándolos en los instrumentos de ordenación del territorio, planificación urbanística y ordenación de los recursos naturales o culturales. En consecuencia, la subordinación, en este caso concreto, es de las directrices turísticas respecto de las otras que consideramos que tienen rango superior en lo que hace referencia a la planificación del territorio y al respeto y ordenación de los recursos naturales o culturales. Y no se tiene que plantear a la inversa. Y entiendo yo que es un aspecto, sin duda alguna, fundamental de la enmienda que hemos planteado al proyecto de ley, junto con la que hace referencia a la necesidad de la existencia de un consejo asesor. Planteamos otras enmiendas que pretenden mejorar el texto. Hay algunas, se planteó el debate en la comisión, lo digo por no citar, de forma expresa todas y cada una de ellas. Algunas sí que podremos ponerlas como ejemplo. Se hacía referencia a que algunas de las propuestas que hacíamos eran redundantes desde el punto de vista de la legislación, en el sentido de que aparecían en otras legislaciones, en otras leyes. Bien, la redundancia en materia legal es algo habitual. De hecho, el propio Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia tiene artículos que son redundantes, que están contemplados ya en la Constitución española y, por tanto, se podría utilizar el mismo argumento y decir, bueno, como está en la Constitución, pues no es necesario redundar en ello. Y así ocurre con otras leyes. Lo que ocurre es que hay algunas específicas redundancias que son necesarias. Son necesarias porque confieren una mayor seguridad jurídica, sin duda alguna. Suponen también un elemento de información y de garantía, tanto para el usuario, el turista, vamos, en este caso concreto, y el prestatario del servicio turístico. Y por ese motivo, aunque venga reconocido en otras leyes, consideramos que sí que es importante. Y así, por ejemplo, pues una de ellas en la que se habla precisamente la última enmienda que presenta Izquierda Unida, la que hace referencia, pues, a que el acceso no podrá ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está reconocido también en la propia Constitución española. Pero también sabemos los conflictos que en ocasiones se plantea por ese tipo de circunstancias. Por tanto, el hecho de que expresamente esté mencionado en la ley no supone en absoluto un elemento negativo. O un elemento expreso, como el que hace referencia a que quienes padeciendo disfunciones visuales vayan auxiliados por perros guía, tendrán derecho de libre acceso, de ambulación y permanencia a los establecimientos turísticos en compañía del perro guía, sin que en ningún caso dicho derecho pueda ser desconocido o menoscabado. Sin duda alguna, eso está recogido en otra legislación, pero otra legislación en la que, a lo mejor, el responsable de un establecimiento no tiene por qué conocerla o no la conoce. Y, sin embargo, la ley que directamente la afecta sí que entraña un conocimiento más concreto, más directo, más explícito. Por tanto, el hecho de que esté en otra legislación no supone en absoluto una redundancia, en este caso concreto, yo creo que positiva. Yo creo que es una redundancia positiva. Por tanto, el argumento de la redundancia no es un argumento válido. Es un argumento válido en la medida en que hay un exceso de redundancia, pero en el caso en concreto en el que se señalen aspectos fundamentales que puedan ser positivos su conocimiento, aunque se replique, yo creo que es algo que, sin duda alguna, tiene que ser, a mi juicio, tenido en cuenta. Por tanto, ese argumento no es, en modo alguno, sostenible. Y menos aún si tenemos en cuenta que, precisamente, ese precepto que acabo de leer se encontraba ya contenido en la anterior ley. Bien, esas son las razones y los motivos por los que nosotros vamos a votar que no, porque no se ha franqueado, en definitiva, esos elementos que tienen en cuenta la transversalidad, la participación y la subordinación, en definitiva, de las directrices de actuaciones en materia de turismo a otros ordenamientos. Creo que queda ambiguo, aunque se pueda dar una explicación en el sentido de que sí que hay tal subordinación, pero como que creemos que quede despejada toda posible ambigüedad, por ese motivo hemos presentado concretamente esa enmienda. Y, en cualquier caso, agradecer al Grupo Parlamentario Popular el hecho de que se hayan aceptado enmiendas de Izquierda Unida que enriquecen el texto, en el que se tiene en cuenta el ecoturismo, el turismo rural, se tienen en cuenta elementos relacionados con la sostenibilidad, también con la investigación, con todo lo que tiene que ver con la I más D, y en ese sentido, pues, se han enriquecido, así como las que se han hecho conjuntamente. Se han enriquecido, sin duda alguna, y va a salir una ley mejor de la que entró, pero esos elementos que he señalado como líneas rojas, pues, se hacen imposible que podamos votar favorablemente. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Fulgante. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cabrera. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan a la aprobación de esta ley, señor consejero, a su equipo directo.